Hola chicas, el día de hoy me acompaña Carolina, como saben, editora de Actitud Femme y hoy les vamos a enseñar a hacer un nuevo peinado que es perfecto pero como eventos especiales o una cita con ese chico que tanto te gusta y lo mejor de todo es que es muy fácil y muy rápido. Así que comencemos.